Bien, me presento si Jesús es el verdadero y el auténtico. Ayer 12 de abril estuve esperando en la ermita hasta las 8 menos 25. No vi ningún coche que se aproximara a ningún coche con la luz dada ni nada, no vi a nadie. Bien, el viaje queda cancelado, suprimido, eliminado, de acuerdo. Bueno, más que nada porque son 24 plantones y ya no vi a por el 25º plantón. Estuve hasta las 8 menos 25, sí. Tiempo suficiente para que hubiera llegado por lo menos un coche y no llegó ni un solo coche. Bien, pruebas de que soy Jesús las he dado a cientos. He dado muchísimas pruebas de que soy Jesús desde los 33 años hasta los 36 que tengo, de acuerdo. Son pruebas más que suficientes de mi contacto con la naturaleza y con la otra dimensión que ustedes no pueden ver. El contacto con la naturaleza y conexión con la naturaleza lo he demostrado. No solo al ejército, también a más gente que ha tenido la oportunidad de ver. Pero sin embargo también tengo una conexión con la otra dimensión, esa es la que ustedes no pueden ver. Bien, soy Jesús el auténtico, repito, mi padre, José y mi madre María. Mi hermano, mi mujer y mi hijo son los más grandes para mí. Bien, en ustedes está. Las luces no sean por mí, sean por María y por José. Creo que me he expresado claro y correcto, de acuerdo. Ayer día 12 de abril estuve hasta las 8 menos 25. No vi ningún coche, me fui. Bien, pruebas, pruebas, decido que soy Jesús, hay a cientos. Demostraciones he dado a cientos. Entonces ahora pues queda esto, ¿no? El que ustedes den las luces por María y por José, que son los auténticos, igual que yo ser auténtico. Y que se mantengan las luces dadas por los más grandes. Es mi despedida. Ya no voy a grabar más vídeos, ni voy a hablar más, ni nada. Se acabó hoy mismo. La fe muchas veces es ver para creer, pero muchas veces no es necesario ver para creer. De acuerdo, aunque yo he hecho que vean para creer, porque han podido ver mi contacto con la naturaleza y han visto para creer. Bien, hoy es la despedida, de acuerdo. Me despido hoy mismo de ustedes. Aunque no me despido, me despido por internet, porque siempre me van a tener ahí para ayudarlas y ayudarles. Puesto que no he conseguido tampoco ser capitán general. Es lo de menos. Yo quiero ayudarlas y ayudarles en todo lo que pueda. Y así haré. Las ayudaré y les ayudaré. Ayudaré a siete personas en clave. Siete a elegir, que no sé quiénes serán. Serán siete personas que ayudaré. Decir que muchas gracias con el puño en el corazón, elegidas y elegidos. Y que tengan fe y nunca pierdan la fe en María, José y en mí. Porque somos los auténticos. Y yo soy el auténtico y el verdadero Jesús. Aunque no lleve el pelo largo, la barba. De igual, soy Jesús el auténtico y lo he demostrado gracias a la hoja, a la naturaleza, a la conexión con esta misma, de acuerdo. Puesto que provenimos de la naturaleza, del origen. El origen, la creación. Bien, pues creo que me he expresado claro y correcto. Siempre me tendrán ahí elegidas y elegidos. Muchísimas gracias. Se despide Jesús internacionalmente hablando. Muchas gracias. Y si me despide así, es porque en Internet estoy siendo manipulado por una gentuza, una chusma. Estoy siendo manipulado y no se puede seguir publicando en Internet porque todo va a ser manipulable y manipulado. Si ven más vídeos, esos que están pegando vídeos pasados y haciendo los actuales, porque vuelvo a decir, me despido. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Me despido por Internet, pero siempre me tendrán ahí para tenderle la mano, a la derecha, a la izquierda, tenderle las dos manos, de acuerdo, a las elegidas y elegido, por supuesto. Por muchísimas gracias, se despide Jesús. Gracias. Gracias.